Tenemos al presidente del Partido Reformista, Kike Antun, hizo un llamado a todos los dominicanos para que se manifiesten tomando las calles para reclamar que se han enterrado los corruptos. En un video distribuido a los medios, Antun Valle expone su parecer sobre los graves problemas que afectan a la nación en todos los órdenes. Todos los que entiendan esta bandera como símbolo de corrupción, también entenderán el motivo de esta grabación. Vivimos en un caos. Nuestro país está peor que nunca. La corrupción ha llegado a límites insostenibles. Nuestro pueblo está sufriendo. Nuestro país cada día se parece más a una dictadura. El pueblo dominicano ha sufrido décadas de corrupción y falsas promesas. Nuestras familias viven con miedo. Los delincuentes se han apoderado de las calles. ¿Y por qué estaba como dañado el video? ¿Y por qué mandaron ese video dañado? ¿Por qué lo mandaron dañado? ¿Eh? Ustedes veían como que se dañaba el video. Qué pena, ¿no? Bueno, Kike, debe mandar un video con mejor calidad, que ese se dañó. El caso es que Kike inicia su alocución mostrando una bandera quemada del PLD. ¿Por qué? Ahí la vieron. Ah, Domínguez Brito, atención Domínguez Brito, que quemó los símbolos del PLD. Ahí encontraste un compañero. Él asegura que la República Dominicana está peor que nunca y que la corrupción ha llegado a límites insostenibles. El contenido, miren, miren el video con desperfecto, lo ven. Conté unos defectos para simular... Ah, no, son efectos para simular una falla, o lo que se conoce como rudo de video. Ah, yo pensé que era que estaba... No, fue a verede. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!